Me siento magnífico. Satisfacción. Hemos hecho ahí un suelo que está quedando genial, ya veremos quién lo acaba, pero bueno. Entonces lo que hemos estado haciendo, la manada y la tropa, es poner el suelo, de lo que va a ser el sistema de calefacción del albergo. Voluntarios europeos, del Servicio Voluntario Europeo, y hemos tenido este año a una chica portuguesa, a otra chica francesa y a una chica rumana. La verdad es que la experiencia ha sido muy gratificante. He conocido a gente maravillosa, me lo he pasado muy bien, he aprendido a hacer cosas que, de no haber venido aquí, no lo hubiera aprendido. Porque es una experiencia nueva que te aprende a hacer cosas que nunca habías hecho. Te sientes muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!